La utilización de algo así como 50.000, 54.000 habitaciones más. Porque podríamos decir, oye, Oaxaca creció 6 puntos, Huatulco creció 3 puntos y respecto del año anterior un punto sí, pero Huatulco hoy solamente con dos hoteles tiene 500 habitaciones más. Entonces a la hora de computar la ocupación, si nosotros elimináramos esos 500 cuartos más y computáramos la ocupación, nos daríamos cuenta que la ocupación de Huatulco subió. ¿Y qué es lo que refrenda en que Huatulco la ocupación subió? Pues la prensa de visitantes. La prensa de visitantes era de 500.000 visitantes. Creo que esa cifra muchos de ustedes, ofeneros, prestadores de servicios, amigos de la prensa, la conocían. Y Huatulco pasa a tener en el cierre del año 585.000 visitantes. Esto es un 17% más. Crece, crece, tenemos un incremento de 84.000 visitantes más. Se dice fácil, pero es una cifra importante. Ese 17% se alojaron en algún espacio de hotel. Si nosotros decimos que la plaza creció en ocupación tan solo un punto, ustedes dirían que no corresponde al número de visitantes. Pues sí, sí corresponde, porque hoy la plaza tiene más habitaciones. Eso es todo. El número de visitantes, este incremento del 17% pone a Huatulco como el número uno del país. Vamos a decirlo así, nada más de entrada, con aquellos destinos de Fonatur. Como son los caos, como es Estafa, como es Roberto, nadie tuvo un crecimiento en número, en función del número de visitantes que tiene, nadie creció más que Huatulco con ese 17%. Por cierto, si ustedes quieren comparar cifras, van a ver otros destinos de Playa que tampoco tuvieron un crecimiento tan marcado del 17%. La derrama económica pasa de 3.400 millones a 4.600 millones. Crece 1.200 millones de pesos la derrama económica en la plaza. Bueno, pues es por lo mismo. Tenemos más visitantes, tenemos más derrama. Ojalá Huatulco siga creciendo en oferta de cuartos. Y si sigue creciendo en oferta de cuartos, a lo mejor va a ir permaneciendo con un crecimiento pequeño, pero lo importante es que va a crecer el número de visitantes y en consecuencia va a crecer la derrama económica. Puerpo escondido no tenía prácticamente asientos. Pasa de 1.400 a 3.800 asientos. Esto al cierre de 2012. Pero a partir del 6 de enero prácticamente cuenta ya con un vuelo diario. A Puerto Escondido que seguramente esto le permitirá que vaya mejorando sus números. Ahí les pongo las campañas. Pasamos de 11 a 12 campañas. Menciono algunas de ellas. Menciono también los programas que también abrazaron. Hoy, Ventaneando, abrazó Huatulco y abrazó también Puerto Escondido. Las fiestas de noviembre en Puerto Escondido se han ido igualmente mejorando. La inversión que el gobierno de Liceo Gavino hizo en fiestas de noviembre del año pasado y este ha sido más importante. Y ahí están los números de noviembre. Los números de noviembre son realmente importantes. Los números de noviembre son muy satisfactorios. En el caso nada más de noviembre en Puerto Escondido, crecen 13 puntos la ocupación en noviembre respecto al 2011. Solamente en el mes de noviembre. Y pasa de 47 mil. Cuando la afluencia registró 4 millones 513 mil visitantes. Con este incremento en la afluencia de visitantes, el estado de Oaxaca se sitúa por arriba de estados como Jalisco, como Veracruz, como Colima, que son, podríamos decir, que tienen ciertas similitudes, tienen destinos de playa, tienen destinos de ciudad. Y también marca, marca una ruta correcta, no satisfactoria. Yo no vengo aquí hoy a decir que hay que... bombos y platillos. Lo único que nos marca claramente, y por eso hay un balance 2011-2012 comparado con 2010, en que vamos, creo yo, por la ruta correcta. El último dato, dato importantísimo, es que la derrama económica total en el estado creció un 20%, pasando de 8 mil 500 millones a 10 mil 300 millones. Oaxaca, por primera vez en un año como este, no rompe esa barrera de los 10 mil millones de pesos de derrama en el sector turismo durante el 2012. Oaxaca, desde luego, que tiene una vocación turística. Desde luego, por esa razón, el gobernador del estado determinó que la Secretaría de Turismo fuera a la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico. Porque hoy la Secretaría tiene la labor de hacer la promoción, pero también tiene la visión del desarrollo económico. Se colocaron 1.411 millones de pesos de créditos en el estado. Se tiene un plan de trabajo para este año, ya diferenciado, como ustedes saben, 500 millones de pesos exclusivamente para el sector turismo, 300 millones de pesos para proveedores del estado, 200 millones de pesos. El escondido va a tener promoción como tuvo en el 2011, como tuvo en el 2012, me parece, sin precedentes, y seguramente el carnaval tendrá su campaña de promoción en el momento oportuno. ¿Nos preguntan cuántos campos se van a aplicar en el año pasado? No, eso es un tema que se va a definir en función del presupuesto que la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico lo tienen en el 2003. Ustedes saben, y bueno, el presidente de la Asociación de Hoteles, Hugo, lo sabes porque estuviste en la reunión con nosotros y con el señor gobernador, en donde se expuso con toda claridad cuál fue el recurso invertido en Huatulco a efecto de promoción. Yo solamente decirles que el año pasado tuvimos una inversión superior a los 35 millones de pesos, superior a los 35 millones de pesos en Oaxaca, superior a los 40 millones de pesos en Huatulco, y superior en el caso de Puerto Escondido, debe andar alrededor de los 40 o 41 millones de pesos, cuando Huatulco debe andar alrededor de los 45 o 46 millones de pesos de promoción. Gracias, secretario. Nos pregunta, ¿qué nuevos proyectos se tienen para Huatulco y Puerto Escondido para superar o mantener el presentante de los campos? Bueno, yo creo que esa pregunta la agradezco, porque es la que tenemos trabajo, me cuesta responder, alguien me la preguntó en Oaxaca también, pues no salirnos de lo que hemos venido haciendo. La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico tiene tres ejes centrales en materia de turismo. Conectividad, promoción asertiva y desarrollo de productos turísticos. Los tres temas es una responsabilidad conjunta entre el sector turístico y el gobierno del Estado. La colectividad es un trabajo y es una responsabilidad que tenemos que llevar a cabo todos juntos. La promoción asertiva también, yo le decía al presidente que nadie más tiene los números, nadie más tiene los números con más precisión de donde provienen los turistas que ustedes, todo el sector. Así que el plantear las campañas de promoción asertiva 2013 es una responsabilidad conjunta, responsable, cuidadosa. El dinero de promoción nunca es suficiente. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en la implementación del mismo. Y por último, producto turístico. El producto turístico se desarrolla también de forma conjunta. En el destino la gente invierte y lo que la Secretaría tiene que hacer es apoyarlos en sus inversiones, ¿no? Apoyar las inversiones de producto turístico. Mientras un destino tenga más productos turísticos consolidados, más actividades tiene que hacer un turista en la plaza, ¿no? Aquí se está haciendo una inversión. El otro día me enseñaron un gran espacio para las mariposas. Parece que, yo lo digo desde acá, sin duda alguna, ese producto turístico va a ser un gran producto turístico para Guatilco. Es una inversión prendada. ¿Qué tiene que hacer esta Secretaría? En su momento y de la mano del inversionista, ayudarlo a promocionar esa inversión, ese destino, ese producto. Y también los hoteleros en sus espacios, pues, tienen que promoverlos, porque se puede volver un producto más que enriquece las actividades de Guatilco. El señor presidente municipal ha sido un hombre muy preocupado de la parte de conectividad, ¿no? Este deseo de mejorar los caminos que acercan a las diferentes comunidades que integran el municipio, ha sido una preocupación constante del señor presidente municipal. Y yo, desde el que hiciera como secretario del Tribunal de Cerro Económico, lo que hago es hacer un acompañamiento. Porque si tenemos una mejor carretera para llegar a esas cascadas, que nos permiten tocar diferentes puntos, que nos permiten enriquecer, y luego llevamos el brazo económico y vamos metiendo recursos y mejorando el producto turístico que se ofrece en la zona, eso es lo que enriquece un destino. No haremos otra cosa más que ser fieles a un plan de trabajo. En la medida de que uno es fiel a un plan de trabajo, pero las labores de fortalecimiento económico le dan una visión integral. Seguiremos trabajando durante el 2013 en esto. La Ruta de la Costa es una de las nueve rutas que el Estado tendrá y que se irán anunciando en los siguientes meses o semestres. Entonces, no es fácil determinar una ruta, no es fácil. Quien lo diga sería irresponsable, porque lo más importante de una ruta es hacer su análisis estratégico. ¿Hacia dónde va a caminar la ruta durante los siguientes años? No es un tema nada más de marca. No es un tema nada más de marca, es decir, anuncié la Ruta de la Costa con este nombre, anuncié la Ruta del Mescal con este nombre, pero la Ruta de la Costa es fundamental trabajar en ella con toda seriedad y celeridad en función de la carretera que nos daremos próximamente en los siguientes dos años. Yo les agradezco mucho. Entonces, si el presidente quiere hacer algún comentario, si no, yo estoy a favor. A todos ustedes, buenas tardes. Gracias, señor secretario. Gracias, señor presidente. Le queda muy claro que esta temporada fue una de las más fuertes. Los números, ya lo habíamos platicado con el secretario, nos buscaron, hicieron un gran trabajo con la Secretaría de Turismo en la Cora de Esco. Muchos de secretario, al licenciado Pedro, a ese equipo de trabajo, que han venido desarrollando. Que hoy, en Huatulco, los empresarios, hemos escuchado esas voces que se han manifestado también, señor secretario, los medios de comunicación, que han dicho que históricamente se vio el turismo en Huatulco. Yo les agradezco a todos ustedes, medios de comunicación. Le agradezco, señor secretario, por visitarnos en Huatulco. Esperemos que pronto nos esté visitando. Sabemos que Oaxaca tiene un secretario del lujo del turismo que debemos seguir trabajando de la mano. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Bienvenidos a este taller. Gracias, señor secretario. Gracias, señor secretario. También es un turismo diferente, pero es turismo también. ¿Mejor destino del Estado? Sí. ¿Es el mejor destino del Estado? Sí, pues si daríamos a Huatulco, los números serían mucho mayores. Yo lo que puedo decir es que creo que sí es un trabajo de fondo muy importante en todos los puntos que mencionó el licenciado, en lo que se refiere a la promoción, en lo que se refiere a la colectividad, en lo que se refiere a relaciones públicas, a los eventos, etc. Y los números están aquí. Yo creo que se han... Sin gastar lo que se gastó quizás en la administración pasada. Entonces, estamos viendo que el número va muy bien y yo creo que hay que felicitar al gobierno por su gestión y al licenciado Solía, que se explicó muy fuerte en este asunto. Yo quiero decir que, pues sin ninguna duda, Huatulco va hacia otro camino, ¿no? Entonces, ojalá, licenciado, que pronto también logramos concretizar el asunto de la OCDE. Yo creo que es un punto, una vez hablamos de eso, yo creo que es un punto importante que finalmente nos implicaría más nosotros a la iniciativa privada con el gobierno, que sea estatal o municipal, que los asuntos del turismo, ¿no? Pues ojalá que de aquí a unos corto plazo, medio plazo, tendremos buena noticia con relación a este asunto. Y, ¿qué puedo decir, no? Pues la estima nada más que, pues, Huatulco, no hay ninguna duda, va a dejar de ser un secreto muy pronto. Se va a abrir el mundo, ¿no? Y después, no hay otro, no se lo merece. Muchas gracias. 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 Gracias.